¿Y por qué no de cinta? Esa es la clave. Vos viste que en micrófonos tenés a grosso modo tenés los dinámicos, los de cinta y los condenser. Y los tres los podés usar para grabar dos millones de cosas. Lo importante realmente en estas cuestiones es cómo vas a posicionar el micrófono, qué micrófono vas a utilizar porque dinámicos tenés dos millones de micrófonos dinámicos, condenser misma historia y cinta misma historia. Por ahí de cinta tenés un poquito menos que condenser y dinámicos, pero a lo que voy es que tenés dos millones de opciones. Entonces uno podría decir sin riesgo de meter la pata que al momento de grabar una guitarra eléctrica podés usar un dinámico y está jugando a lo seguro. Y es verdad, realmente. Yo ya no sé si decir el consejo que debería dar, pero digamos que si querés resolver todo fácil al momento de grabar una guitarra eléctrica y si usa un dinámico, no te compliques la vida. Agarras un dinámico lo que tu presupuesto pueda pagar y dentro de su presupuesto busca el micrófono ideal. Lo bueno con el tema de los dinámicos es que vas a encontrar buenos dinámicos por poca plata. Y el ejemplo clásico cuál es? Obviamente el Shure SM57. Lo único que te tengo que decir con el tema del 57 es que tengas mucho cuidado si te vas a comprar un 57. El 57 se hace en México. Hace años que los Shure se hacen en México. Esa es la versión posta. ¿Por qué te digo esto? Porque te podés llegar a encontrar SM57 que son paraguayos básicamente. No sé si alguna vez viste alguno, pero a la vista son iguales. No le ves la diferencia. Ahora si le abrís y mirás la cápsula, le sacás el capuchón y mirás la cápsula, es otra cosa. Además suenan diferente y bla bla bla. Son copias muy truchas. Son más baratos, obviamente, y mucha gente cae en esa tentación de comprar lo más barato porque flashean que por alguna razón esto que está más barato debe ser lo mismo que el otro que cuesta el doble. Y generalmente eso no pasa nunca. Pero bueno, así está la cosa. Tengan mucho cuidado cuando compran Shure. Fíjense que los posta están hechos en México. Y uno dice por ahí que es raro México. Sí, la verdad es raro. Lo lógico sería por ahí que los hagan en China. Pero no México. Por lo menos así es lo último que sea al respecto. En algún momento por ahí se cambia esa tendencia. Pero bueno, Shure es así. De México. Así que ya todo el mundo sabe. Bueno, yo no lo sé. Así que asumo que ustedes por ahí lo saben. Y si no te fijás en Mercado Libre. No es que le quieras hacer chivo a Mercado Libre, sino que es donde se fija todo el mundo cualquier cosa cuando quiere saber precio. Y fíjate en alguna casa de música reconocida, ¿no? Algún vago que vende y te lo bagallea. Fíjate cuánto cuesta un SM57. Y vas a ver que los precios entre las casas de música reconocidas van a ser medianamente los mismos. Y ahí vas a tener un parámetro de lo que cuesta un 57. Aproximado, por lo menos. Es un micrófono económico que en teoría cualquiera puede comprar. Lo mismo aplica al 58. Simplemente yo no recomiendo el 58 para grabar guitarras. No es que vaya a sonar mal, sino que va a sonar un poco mejor con el 57. Nada más que eso. Te va a dar un sonido más enfocado, más medioso si querés. Sí, no tiene casi nada de grave, pero bueno. Es lo que es. Es una forma fácil de grabar guitarra. El micrófono dinámico. ¿Por qué? Porque generalmente los micrófonos dinámicos son cardioides o hipercardioides. Es decir, que toman a donde apuntan y el hipercardioides todavía más enfocado. Eso que te permite que sea, entre comillas, más fácil microfonear. ¿Por qué? El micrófono pasa a ser tu oído, como si tuvieses un oído muy chiquito que apunta a un punto, valga la redundancia, en particular. Entonces vos buscas el sonido moviendo el micrófono por todo el parlante hasta que escuchás o a través de los monitores ese audio que querés escuchar o el mejor resultado que le podés sacar a la combinación de tu caja y el micrófono en cuestión. Y vos me podés decir está bien, pero es lo que tenés que hacer con todos los micrófonos. Lo vas moviendo, vas escuchando, a ver dónde suena mejor. Sí, en teoría es lo que tenés que hacer con todos los micrófonos. No solamente moves para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, sino que también te moves para atrás y para adelante. Si jugás con el efecto de proximidad, para los que no saben qué es el efecto de proximidad, es cómo reaccionan las frecuencias graves según lo cerca que estás del parlante. Cuanto mayor efecto de proximidad tenés, más se te abomba el sonido. Es decir, más cerca pones el micrófono, más se acentúan los graves, más abombado suena. Te puede pasar que con un micrófono con un gran efecto de proximidad, cosa que suele ser el caso de los condensers, ya así vamos hilando todo el tema, la mayoría de los condensers tienen un gran efecto de proximidad, con lo cual no lo podés acercar o no lo deberías de acercar mucho al parlante y este efecto de proximidad te va a bombar los graves, lo cual te va a desbalancear un poco la toma, es decir, va a hacer que los graves sean demasiado presentes, le va a sacar predominancia a los medios y a los agudos y vas a escuchar que algunas veces por ahí eso te abomba el sonido, viste cuando por un parlante llámese tu caja de guitarra o los monitores suena todo como que sea chancha, hace bub, 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 bueno, te puede llegar a pasar eso cuando tenés un efecto de proximidad muy importante. Ahora, siempre va a haber alguno que me va a decir pero pará, yo vi que X técnico o lo que sea agarró este micrófono que te fijás en el manual y tienes bocha de efecto de proximidad y casi te lo pega al parlante y no se abomba el sonido, nada. Puede ser por dos razones y te digo puede ser porque no sé, habría que ver el ejemplo o en cada caso en particular, ¿no? Una de las razones, bueno, puede ser que el preamplificador al que estás cortando, al que estás cortando, al que estás conectando este micrófono condenser que tiene mucho efecto de proximidad lo mismo puede pasar con un micrófono de cinta, ¿sí? Tenga un filtro, un filtro que te corte los graves, típico, vas a encontrar por ejemplo preamplificadores Heritage Audio, el DMA73, te tiro el nombre y modelo o marca y modelo para que lo puedas buscar y veas exactamente lo que yo te digo, que vas a ver que tiene un filtro, si en uno de los botones activas el filtro y ese filtro y ese filtro es un corte abrupto en los 80 Hz, porque esto que te voy a decir no debería ser ninguna novedad porque te lo dice todo el mundo, es casi una de las reglas básicas cuando empezás a grabar guitarra, de 80 para abajo la guitarra no tiene que existir porque te lo ocupa el bombo, te ocupa el bajo, hay otras frecuencias que viven en ese territorio, entonces sacamos la guitarra de ahí. Ese preamplificador está buenísimo porque tiene ese filtro que te corta todo lo que va de 80 para abajo, entonces vos sabes que vas a grabar guitarra eléctrica, listo, activaste ese filtro y se acabó la historia, no te tenés que preocupar después por poner un ecualizador, un plugin, o un ecualizador físico y hacer ese corte de frecuencia, son menos pasos en el proceso de mezcla general, después. Entonces, el dinámico generalmente no va a tener este problema de proximidad y lo vas a poder clavar bien pegado contra el parlante y no hay historia, no se te va a bombar el sonido, de hecho vas a escuchar por ejemplo con un 57 que el sonido es medio estridente según donde lo pones y es por esto que es importante posicionar el micrófono, lo vas moviendo, generalmente lo vas alejando del cono del parlante para así levantar más los graves y atenuar los agudos, también lo puedes sacar de eje, sacarlo de eje es decir que no esté derecho el parlante sino lo tenés un poco inclinado, son varias técnicas que podés utilizar todas válidas todas sirven simplemente tenés que encontrarla que mejor te sirva a vos y listo se acabó la historia por esto es que al momento de grabar una guitarra eléctrica por ahí el dinámico sea el que más fácil te resuelva todo dicho esto yo sí tengo que grabar de manera profesional una guitarra eléctrica incluso ya para un demo también no solamente para un disco o una producción importante para mí ya es como algo que no puede fallar nunca es se graba con más de un micrófono es decir voy a combinar un dinámico o en mi caso algunas veces dos dinámicos con un condenser y por ahí un micrófono de cinta o lo que más suelo hacer yo es dinámico más cinta como te decía el de cinta al igual que el condenser por ahí vas a tener problemas de proximidad con lo cual vas a tener que leer el manual saber leer bien el manual es decir saber entender cómo se lee el efecto de proximidad eso te va a indicar más o menos a qué distancia tenés que colocar el micrófono para lograr los mejores resultados teniendo en cuenta que no tenés un filtro que te corta de los ochenta para abajo tenés que tomar un trabajo extra al momento de utilizar un condenser tenés que elegir el condenser hay micrófonos que van a sonar radicalmente diferente de otros en los condensers vas a tener que algunos son cardioides pero otros además van a ser también patrón figura de ocho o van a tener un omnidireccional lo cual no es muy útil al momento de tomar guitarra de cerca para lo que se llama close micing o microfonear de cerca la caja generalmente lo que vas a usar siempre son cardioides o hipercardioides nada más que eso y después como ya te había mencionado tenés los micrófonos de cinta que están buenísimos que a mí me encantan al momento de grabar una guitarra pero que tienen como contrapartida o como punto en contra que si son micrófonos de cinta pasivos punto número uno van a ser súper delicados el micrófono de cinta en general es súper delicado y ahora el pasivo tiene el problema que si vos no lo conectas a un preamplificador de excelente nivel no suena bien puede ser que no suene o puede ser que suene con un piso de ruido muy alto es porque así funcionan los micrófonos de cinta pasivos clásico ejemplo el Royer R121 clásico ejemplo de un micrófono de cinta que tiene alto nivel de proximidad y que si no lo conectas a un muy buen preamplificador eso quiere decir un preamplificador por ahí de mil dólares para arriba no va a andar bien es un grave problema porque para usar esos micrófonos tenés que tener un muy buen pre la salida es tener si no un micrófono de cinta activo que es lo que uso yo que igual tengo súper pre pero digamos yo uso micrófono de cinta activo porque me gusta mucho el N22 de AEA que lo van a ver y lo habrán visto ya en varios de mis videos que es como es un R121 de Royer pero con cosas modificadas menos efecto de proximidad un sonido un poco más medioso están buenísimos los agudos que tiene que se asemejan mucho a los de algunos condensers de altísimo nivel y además lo conectas con cualquier preamplificador y andan bien es decir lo conectas con el preamplificador que tenés en una interfaz de audio barata y anda perfecto lo conectas con un preamplificador de más de mil dólares y anda perfecto lo que tiene bueno ese micrófono es que vos elegís el preamplificador en base a lo que suena el preamplificador no en base a tener que usar X preamplificador para que suene bien el micrófono ¿se entiende? es como que encaras diferente entonces para resumir en base a la pregunta de Luciano yo si te tengo que decir algo que te resuelva rápido te digo usa un dinámico puede ser un SM57 de Jure puede ser Sennheiser tenés 609 906 pueden ser el que uso yo el Sontronics Halo podés tener de Jure otros modelos el SM7B que se usa mucho podés usar montones de micrófonos dinámicos simplemente ponete a infeccionar el mercado y vas a ver que hay montones y montones y realmente hay algunos super económicos que dan excelentes resultados realmente excelentes resultados marca Audix por ejemplo que hay modelos que ahora no recuerdo exactamente de dinámicos que te dan unos resultados espectaculares la verdad muy buenos en micrófonos económicos así que si necesitas resolver rápido usa un dinámico y vas a poder resolver rápido sin ningún problema si usas un condenser la ventaja que vas a tener es que el rango de frecuencias que va a captar el condenser va a ser mucho mayor al del dinámico con lo cual vas a tener un sonido más rico para un tipo que le gusta la grabación te va a decir no uses un dinámico si vas a usar un micrófono solo y usa un condenser y tomas un rango de frecuencias más amplio es discutible esto depende de lo que como quieras grabar para que sea en que situación es todo discutible lo mismo puede decir no usas solamente uno de cinta yo podría grabar tranquilamente con un N22 de AEA y listo sin complementar con un dinámico es cuestión de posicionar bien el micrófono y listo pero bueno son elecciones la mejor opción siempre es combinar micrófonos si podés combinar dinámico de cinta y condenser tenés todo el espectro de frecuencias completo absolutamente y si microfonías de manera inteligente vas a agarrar el sonido completo de tu caja así que es un golazo ya sabes como resumen de tu respuesta un micrófono solo y querés una respuesta rápida fácil algo que no te lleve trabajo que cualquiera pueda sacar buenos resultados sin saber absolutamente nada micrófono dinámico micrófono condenser o de cinta sí pero bueno tenés que estar un poco más informado al respecto saber lo que estás haciendo para lograr buenos resultados y lo más importante no romper nada porque hay micrófonos como ya te decía que son muy delicados y un micrófono de 1500 dólares o algo por el estilo no da para romperlo y tenerlo que mandar arreglar y que te cueste carísima la reparación así que una pregunta adentro Luchi 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 Luchi